Vemos aquí al chico, vemos que no hay nada normal. ¿Habéis visto eso? El llanto no cesa, se escucha. Dice algo como, come with me o algo así, que significa, vuelve conmigo. Buenas, soy Vlojo y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me he preguntado muchas cosas a lo largo de todo este tiempo acerca de Subway Surfers. Y es que ya sabéis que hay una leyenda urbana alrededor de toda esta aplicación en la que te la voy a contar ahora en un segundo. Lo que vamos a hacer hoy es hacer un par de triquiñuelas con la aplicación para ver si realmente todas esas cosas que nos cuentan en la leyenda que te voy a contar ahora mismo, realmente sucedieron. Porque todas las cosas que nos están contando en las leyendas de Subway Surfers son cosas que sucedieron hace tiempo y no podemos comprobarlas. Oh sí, y por eso chicos, vamos allá. Pero antes, quiero recordarte que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. Es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal, así que ya sabes, no te lo pierdas. Y también tienes por aquí mi Instagram para estar dando de todas las novedades y estar ahí dando un feedback tremendo conmigo. De hecho, muchas ideas de mis vídeos aparecen de ahí, o sea que no te lo pierdas. Así que chicos, vamos allá. Estamos aquí en mi pantalla principal y vamos a buscar Subway Surfers. Y es por eso que te voy a contar la leyenda urbana de este videojuego, ¿vale? Resulta que lo que pasó con Subway Surfers es que el creador del juego, o es lo que dicen, que el creador del juego creó este juego porque perdió a su hijo en unas vías del tren. Una historia completamente trágica, bastante extraña y tenebrosa, que casa bastante con la idea de que el propio padre es el guardia de seguridad que va detrás del niño intentando que vuelva a la vida. Es una historia un poco turbia y esto dicen que la primera versión del videojuego estaba presente. Pero la primera versión del videojuego hace muchísimo tiempo que pasó, de hecho es el juego más descargado del mundo. ¿Cómo podemos encontrar eso? Pues hay una forma bastante extraña. Pues hay una forma bastante extraña de averiguarlo y es lo que vamos a hacer hoy. De primeras vamos a entrar a la aplicación y desde ahí vamos a tener una pequeña conversación acerca de las cosas que creemos que vamos a ver. Instalamos la aplicación, veis que estamos aquí instalando, ya tenemos la aplicación descargada, le doy a jugar y es entonces cuando vamos a ver la aplicación, tal y como la ha traído Dios al mundo. A ver, es una forma de hablar, realmente la aplicación es tal y como está ahora. Entonces tu edad, 65 más, si no puedo escribir aquí, por ejemplo, 1000 años. Tengo un año. ¿Veis que hace 10 años que esta aplicación existe? Vemos aquí que está la versión navideña, la cual no nos perturba demasiado porque ya ha pasado Navidad. Realmente estamos ya en nuestro primer video de año, chicos. Toca dos veces para subirte a esto. ¡Me atrapó Papá Noel! Y ahora, ¿qué pasa? No, récord 550 y estaremos preguntándonos. ¿Cuánto ruido, chicos? Fuera, 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 fuera. Y estamos preguntándonos aquí entre todos, ¡oh, cuántos anuncios! ¿Cómo avanzamos hacia atrás en el tiempo? Porque ya sabéis que es imposible tener una aplicación oficialmente descargada. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar la fecha de nuestro dispositivo al día que salió el videojuego. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a... Subway Surfers First Version. Y vamos a poner aquí cuando fue la primera versión, el 24 de mayo de 2012. Esa es la fecha que nosotros queremos y estamos buscando, ¿de acuerdo? Entonces, venimos a nuestro dispositivo, 12 de mayo de 2012. Ponemos en los ajustes. Y lo tenemos, 12 de mayo de 2012. Y ahora, el año va a ser 2012, 12 de mayo... Sábado, 12 de mayo de 2012. Nuestro dispositivo piensa que estamos en esta fecha. Aquí lo veis. La fecha del 12 de mayo de 2012. Y ahora vamos a la aplicación de Subway Surfers, que la tenemos por aquí. ¿Dónde la tenía? No la veo. ¿Dónde está? Está aquí. Fijaos. Le ha cambiado ya el símbolo y todo. ¡Wow! Vemos que ha cambiado completamente. Antes era como de Navidad. Le doy. Vamos a ver. Ostras, sí está muy cambiada, ¿eh? Me da mucha intriga por analizar a la aplicación en su completidad. Entonces, vemos aquí que pone Best 000. Eso significa que nunca hemos jugado. Vale, acabo de pulsar. No tengo configuradas las teclas aún. Por lo tanto, vamos a pausar. Voy a configurarlas. Ya lo tengo configurado. Y vemos que la aplicación en sí ha cambiado mucho. Es una versión mucho más cruda de lo que conocemos. Pero realmente no veo el punto de que aquí ocurrió algo malo, ¿entendéis? Vale, viene un tren. Lo que sí que vemos es que los trenes son muy diferentes. El muñeco se mueve bastante diferente. Es abajo todos los trenes. Una caja misteriosa. La cual no sé lo que traerá dentro. Unas botas saltarinas. Me pregunto cuánto tiempo puedo estar así. O sea, acto. Hola. Me fui. Apreta para pulsar. Vamos a ver. Una guitarra. Eso es genial, supongo, ¿no? No, no. Vamos al menú. Vamos al menú. Vemos que aquí pone lo de Daily Challenge Next. Siguiente reto en 0-0-0. Está completamente bloqueado el juego. Él no sabe nada de lo que está pasando. O sea, realmente yo creo que el juego está completamente bug. Así que vamos allá. Vamos a continuar otra partidita. Vale, el juego ha perdido el sonido. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Uh, ahí me he perdido algo. No tengo ni idea de lo que está sucediendo realmente porque el sonido ha desaparecido. No se escucha nada. Oh. Me atrapó. Mirad las vías del tren que han cambiado de repente. ¿Lo veis? Son diferentes. Ya os digo, chicos. Estoy jugando una partida intentando encontrar algo diferente. Algo muy diferente. ¿Será cierta esa leyenda? ¿Será cierto lo que dicen del niño este que murió? No sé. Uf. Se me atropella. Imán. Eh, eh. No se escucha nada. De ningún tipo. El sonido está completamente bugueado. Otro imán. Uf. Vale. Morí. Vemos aquí al chico. Vemos que no hay nada normal. ¿Lo habéis visto eso? Durante un milisegundo la cara del tío se ha puesto como destrozada o algo así. No lo sé, pero eso no me ha gustado nada. No lo sé, pero eso no me ha gustado nada, chicos. Me ha asustado ciertamente, pero no me parece nada traumático debido a todas las cosas que hemos visto. Por lo tanto, vamos a continuar jugando a ver si encontramos algo. Ahora hay un pequeño cambio. Estoy escuchando una voz extraña. No sé de dónde viene y no sé a qué se debe. La voz desaparece cuando dejamos de jugar, por lo tanto, vamos a seguir jugando. El llanto no cesa. Se escucha. Dice algo como, come with me o algo así, que significa, vuelve conmigo. ¿What? El juego se ha quedado completamente pillado. Ya veis. Había en las vías del tren algo extraño. No sé lo que era. Ha durado un milisegundo. Y pone que estamos muertos. Vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento ha ocurrido eso y por qué? Vuelven las frases. Vamos a ver si vuelve a pasar. Otra vez. ¿Lo habéis visto? No entiendo qué está pasando. Es como una... No entiendo lo que es eso. Es como una persona, está claro. Pero vaya susto, tío. Y muero siempre que pasa eso. Esto es mucho más oscuro de lo que pensaba. ¡Wow! Hemos visto que el propio policía, cuando nos ha atrapado, ha puesto una cara horrible. A ver si lo vuelvo a hacer. ¡Otra vez! ¡Wow! Es espectacular. ¿Ya no? Bueno, chicos. Se acabó por hoy. Porque ya he encontrado las cosas más raras que nos puede ofrecer esta aplicación. Y ya sabéis que aquí siempre estamos buscando las cosas más raras. Chicos, muchas gracias. Se ha llegado hasta aquí. Te quiero un montón. Y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. En el que hemos comprobado que realmente lo que sucede, y lo que sucedió principalmente en Saway Surfers, hace muchísimos años, concretamente 10 años, son cosas realmente turbias. Se nos escapa de nuestro entendimiento. Así que ya está, chicos. Esto ha sido todo. Os quiero un montón. Nos vemos en el siguiente. Y chao.